La cantante disfrutó su Navidad firmando más de 4.000 albúns RER, que estarán disponibles desde el 10 de enero en las tiendas. Para Selena Gomez una de sus mayores prioridades es complacer a sus millones de fans. Por eso, y sin perder el tiempo, la artista pasó la Navidad firmando más de 4.000 discos de su nuevo álbum RER. La joven cantante se mostró plena de felicidad al tomarse la laboriosa tarea de autografiar su última producción, que anunció estará disponible en las tiendas a partir del próximo 10 de enero de 2020. Y es que el espíritu de la Navidad colmó de emoción a la cantante, quien no dudó en compartir tan grato momento con sus seguidores en una publicación en su cuenta Instagram. ¡Feliz Navidad! Muchas bendiciones para ustedes y para todos sus seres queridos. Ya llevo 4.000, solo me quedan 6.000 para acabar, escribió Selena en la gráfica. En la que detalla que se encuentra de vacaciones, la joven cantante se mostró posando en paisajes con montañas colmadas de nieve en donde se le ve llena de energía y completa felicidad. La publicación sumó más de 5.500.000 de me gusta y un poco más de 39.000 comentarios. En un clima de montaña y esquí, Selena Gomez se encuentra descansando lejos del ajetreo de Los Ángeles, en el poblado de Mamet Lacks, donde fue vista por varios fans que lograron compartir con la artista. Tal como lo revelaron varios testigos al portal E-News, la también actriz se vio compartiendo con su hermana, Gracie Tefei, y su madre, Mandy Tefei, realizando compras en algunas tiendas, derrochando buen humor y naturalidad. Tanto fue la buena vibra que desbordó la cantante, que algunos seguidores tuvieron la suerte de posar en fotografías que inmortalizaron el encuentro con la famosa intérprete de Icant de Tenoud. Según el informante, Selena estaba súper simpática, sonriendo a todo el mundo y abrazando a su hermanita. Estaba de muy buen humor y no dudó en tomarse varias fotos, declaró. Estaba de muy buen humor y no dudó en tomarse varias fotos.